Osvaldo Ávila, diputado local, continúa con el caso de Rincón Guadalupano, pues llevó dos propuestas a la dirección general de Infonavit. La primera es que se reubica a los vecinos y la segunda que se condone la deuda que tienen con la institución. Nosotros expusimos ya ayer en una entrevista, insisto, con el director general de Infonavit, David Penchina, que se opte por cualquiera de las dos alternativas que hemos planteado como solución. O bien se da una reubicación de los vecinos, o bien la otra alternativa sería el que se rescaten sus créditos para que cada una de las familias pueda hacerse cargo de la modificación estructural o de la corrección de los domicilios, de las casas. El director nos dijo que no hay un antecedente en relación a la condonación de los créditos por parte de Infonavit, pero que él conoce la historia que se ha venido dando en relación a este fraccionamiento y que en todo caso va a hacer un estudio que estaríamos sosteniendo una reunión a la que vamos a convocar a los medios en los próximos días con la delegada aquí en Zacatecas y que con ella estaremos buscando una vía de solución a este añejo problema. A pesar de que tienen más de 10 años con el pago al Infonavit, algunos vecinos todavía deben por sus créditos entre 200 y 250 mil pesos. La deuda es preocupante porque como suben los salarios mínimos, hoy algunos de los beneficiarios deben entre 200 y 250 mil pesos y va ascendiendo cada vez más el crédito de las familias. Nosotros creemos que se necesita ya dar una solución de fondo a este problema. Creo que las familias han vivido ya durante muchos años en condiciones extremas de precariedad y que es necesario pues que se resuelva ya en definitivo este problema. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.